Música Si lo estabas buscando, acá está Es el contenedor punto verde Para separar residuos limpios y secos Que estaba al lado del colegio San Pedro Apóstol Soltando el jardín como la primaria Bueno, terminó aquí en la Plaza Garibaldi Está muy cerca de la calle 11 y 662 Aquí se encuentra este punto verde Está bueno que se conozca cuál es la nueva ubicación Para que todos aquellos que quieren seguir reciclando Separando los residuos vidrio, cartón, plásticos y latas Puedan seguir haciéndolo Lo pueden traer hasta aquí a la Plaza Garibaldi Ahí estamos con su sepe Garibaldi Aquí Y lo sacaron ¿Por qué lo sacaron? Porque, bueno, por culpa de los que no entienden Que esto es como para poder tirar vidrio, cartón, plásticos y latas Y dejaban residuos orgánicos afuera En la parte de ahí de abajo En un lugar cercano a un colegio Bueno, hubo quejas de padres, autoridades, madres Y terminó decidiendo la delegación que se sacara de ese lugar Y se trajera hasta aquí La nueva ubicación del punto verde en Villa Garibaldi A la uses a la Plaza Garibaldi ¿Por qué lo sacaron? 1S5